Ser Presidente, ser juez, puede escuchar la lejura del hecho con el cual se me gusta. Al igual que la declaración que estaba en el 3 de diciembre del 2022, niego terminando y crezca oportunamente la acusación que se me formó. Bueno, niego rotundamente comercializar, tener, participar, facilitar, guardar, ni tener ningún tipo de circulación con sustancias prohibidas. La verdad que espero que después de este calvario de justicia y acusaciones arbitrales, haya ganas de ir después de la interpretación de la escucha, porque si no tendrían que estar disputado todos los abogados. Y además de ello, haya ganas de ir después con la abogación, la proposición y la interpretación de los denominados arrepentidos. Porque acá, en este plenario, faltaba el testigo estrella arrepentido que declaró en mi contra, que bueno, no está para formular para contradecir sus hechos, para contraponer, la verdad que es un despropósito, realmente. Y hago decir también que yo tuve la presión judicial en el 98 de los 2020, y justamente con este señor, en el año 2007, siendo fiscal de instrucción, yo tenía una atención con los abogados por un suelo de armas. Y después cuando fue abierto, la recepción era de declaración. Entonces, yo pido de ahora en adelante que después de que el plenario se haga un análisis minorizado en la interpretación de todos. o efectivo, porque si no, no vamos a poder ejercer los abogados que hacen penal. Yo, desde el año, desde el lunes del 2020, que ejerce la profesión, que hace la ley de un trabajo muy bien, más allá de que esto me ha traído muchísima de problemas, problemas de interés familiar, racional. Y si realmente no hubiera tenido participación ninguna, no estaría declarando, no estaría brindando mi postura con respecto a la agilidad total de derechos de la impunidad. Conozco a los muchachos que están en ese estado, porque defienden mucho que en la provincia, sabemos a Pablo André, yo diría que no lo conocía, la verdad es que no lo conocía, porque debo decir que no lo conocía. Y a los muchachos no lo conozco, pero la verdad es que no tengo absolutamente nada que ver. La verdad es que no quería llegar hasta acá, mi corazón. Pero bueno, acá están y ojalá hayan antes y después por interpretación de las escuchas de los abogados, y sobre todo por las comunicaciones y la interpretación y el valor cognitivo que se le da a los arrepentidos. Porque este arrepentido dijo lo que dijo para obtener un beneficio carcelario, y en este caso, obtener una prisión promisciliaria y manchar totalmente, porque estoy sentado por eso, estoy sentado por eso. Y la verdad que no es muy simpático estar sentado por eso, porque no tengo absolutamente nada que ver sin las cosas. Nada que ver. La verdad que afortunadamente lo observé bastante bien, porque es mucho una organización arbitraria de aquí. Acá en esta investigación, lo único que se hizo es tratar de establecer si yo tenía algún tipo de nexo con el objetivo arrepentido para tener arrepentidos, porque me dieron la atención infinidad de veces. Y a mí, seguramente se me ha hecho tareas, en la investigación se me ha seguido. Pero bueno, no se me secuestró, no se me secuestró ningún tipo de allanamiento en un estudio, como dicen que era el supuesto nexo, no se me secuestró el teléfono, no hubo... O si hubo seguimiento en mi casa, en mi estudio, pero bueno, la verdad que van a haber muchas personas que tienen problemas con la ley, ¿verdad? En esa investigación también no disfrutado, por eso pido que me fuese encariciarles que haya nadie después de la interpretación de nadie. Escuchas y no me lo decís nunca arrepentido, porque la arrepentida estrella no podría haber este debate para poder fortalecer, producir sus dichos y contra, como para que haya una cuestión seria. Muchísimas gracias por haberme escuchado después de esto. ¡Ey! ¿Querés pasar un día épico? Solo por hoy con Crédito Argentino podés llevarte hasta 3 millones en cuotas fijas. Primera cuota, noviembre. Solo por hoy. No te lo pierdas. Crédito Argentino te da una mano.